Raro, otra vez me siento raro, no sé si es el amor, otro flechazo tan avaro Raro, porque con otro me comparo, raro porque la miro y se detiene el mundo Raro, otra vez me siento raro, no sé si es el amor, otro flechazo tan avaro Raro, porque con otro me comparo, raro porque la miro y se detiene el mundo Raro, raro, otra vez me siento raro No sé si es el amor otro flechazo tan avaro Raro, porque con otro me comparo Raro, porque la miro y se detiene el mundo Raro, me encanta que me escribas, que me extrañas, que me quieras Aunque no puedo decir que me prefieras No soy un preferido, no soy tu novio ni marido Estás casada y no quiero un problema y mil motivos Quiero que te decidas y no quiero apresurarte Estoy seguro que te quiero y que no querría soltarte Estoy seguro de que me abrazas y me siento como un niño Como una madre das calor, siempre siento tu cariño Te veo en la mirada, que estás enamorada Siento que tu relación hoy te tienes atrapada Tus sentimientos es extraño, ya no suelta carcajada La indecisión te lleva a que no puedas hacer nada No sé si escribo esto solo para aconsejarte O tomalo como quieras, también para apresurarte Vos haces lo que vos quieras, total vivo de mi arte Estoy perdido de hace rato, nada más va a machacarme Estoy soltero de hace rato y no tuve muchas mujeres Así que tranqui baby, porfa no te desespere Yo no me desespero pero todo puede pasar No te aseguro que te espero, todo puede cambiar No lo busco, solo digo que pasa el tiempo Y más revivo, más tiempo estoy conmigo Más cosas que reconozco, son más páginas que escribo Caminos que yo recorro, laburos que ya termino Tu no sabes el final de este destino Raro, otra vez me siento raro No sé si es el amor, otro flechazo tan avaro Raro, porque con otro me comparo Raro, porque la miro y se detiene el mundo Raro, raro Otra vez me siento raro No sé si es el amor, otro flechazo tan avaro Raro, porque con otro me comparo Raro, porque la miro y se detiene al mundo Raro